Avances lentos pero significativos se presentan en algunos predios del Parque Nacional Tulum, donde desarrolladores aprovechan la falta de vigilancia de las autoridades para continuar edificando durante las mañanas o bien en las noches, pese a que la zona se encuentra denominada como zona de cero densidad. Existe la ley de que el Parque Nacional no tiene carácter de imposición de que el gobierno federal debe de controlar que no se construya nada dentro del parque. Están dando permiso de alguna manera porque la prueba está de que las construcciones siguen y están a punto de terminar. Sí, son construcciones de concreto, no como lo hacían antes con Pura Palapa. No, ahora lo están haciendo y están terminando. ¿Dónde está la Semarnat? ¿Dónde está la Profepa? ¿Y dónde está la CONAM? CONAM debería de vigilar, ya que es su zona que le corresponde, debería de vigilar y estar al pendiente de que no se siga y coayuvar con las demás autoridades para que no solo se pare la construcción, se clausure, sino se destruya lo construido, que es como debería de ser, porque si no hay mano dura no va a haber freno a ese tipo de construcciones. Al respecto, Javier Flores y Flores, presidente de los Ingenieros y Profesionistas de Tulum, sostuvo que esta problemática es algo meramente federal, donde el gobierno municipal y estatal queda completamente exento de lo que pudiera ocurrir, ya que no está en manos de ellos evitar el desarrollo dentro del Parque Nacional Tulum, únicamente no certificar a las autoridades pertinentes para que éstas intervengan y prevengan este tipo de situaciones. Con información de Roger Mora, Notivision.